Música 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 que es un fricillito que todo, con mi marco, no me hay que olvidar, mientras vivo el de la gente, como un recuerdo querido, porque me echando así, donde pasa el mundo. ¡Arriba! ¡Arriba, pasándome a la nueva chapa de Cielo! ¡Sí, señor, sí, señor! ¡Espectacular! Y no me nada que a Taita como Madona en esta tarde noche Sí, sí, sí Mi amor no está unido de hoy Me escuché, me escuché Cuando en el cielo me busquen la vida En la voz, por el sol le cae Y mis recuerdos son más sinceros, a los entes, a los tequilados Seguimos, seguimos bailando, seguimos, zapateando Zapateando en la vuelta, 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 zapateando Zapateando, 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 zapateando